35 líderes de una peligrosa pandilla que mantenían en vilo a residentes del sur de Los Ángeles fueron puestos tras las rejas. Arrestamos a varias personas de la ganga que se llama Rolling 30s, es una ganga más o menos de africanamericanos. Arrestamos más o menos 35 personas que eran de los más altos de la pandilla. Las gangas son responsables por un average de 40% violentos. Además, las autoridades lograron decomisar estas fotografías en donde niños posaban con armas de fuego al estilo sicarios. Por su parte, Cecilia, quien vive en uno de los vecindarios marcados por el crimen, pide tregua. Que se mire limpio, que no haya pandilla, que no haya personas, violencia. Estos residentes de Los Ángeles reconocen que este tipo de redadas llevan alivio a sus familias. Está bien porque para vivir más tranquilo. En Los Ángeles, Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.